Y de esta manera te vamos a celebrar Universidad de Guayaquil en tus 156 años de fundación presentándote a la nueva integrante de la familia de Ingeniería Química del Instituto de Investigaciones Tecnológicas Gracias a todos y cada uno de los profesionales que hacen gestión y dirigen esta institución y en la actualidad podamos contar con este equipo de estas características que aporta y expande el conocimiento de nuestros estudiantes En esta ocasión vamos a realizar la práctica de la extracción de la pulpa de la semilla de cacao Las aspas de esta maquinaria se mueven de forma centrífuga lo que permite direccionar hacia el tamiz la fruta que tú le agregues Esto permitirá por su constante movimiento cortar y filtrar para conseguir la pulpa También cuenta con la salida del bagazo o de la semilla de la parte lateral y por debajo encontraremos la salida de la pulpa En este momento ya hemos obtenido la pulpa La almacenaremos para el siguiente proceso Cabe recalcar lo fácil y práctico que es desarmar parte del equipo para su limpieza correspondiente Y antes de terminar este video quiero expresar un profundo agradecimiento y felicitaciones a esta institución a la Universidad de Guayaquil Feliz de ser parte de ella y orgulloso de que la reconozcan como una de las mejores universidades de Guayaquil y reconocida internacionalmente Bueno eso es todo por hoy Recuerden que todo lo que se hace con amor sale muy pero muy bien Muchas gracias